Una vez establecida la lactancia materna, los pediatras os recomendamos que durante los seis primeros meses de vida únicamente el niño esté amamantado. La única alimentación que reciba el lactante sea la lactancia materna. En la medida de lo posible, ya cuando a partir de que el bebé va haciéndose mayor, que todo pasa rápidamente y nos encontramos que nuestro bebé ya es mayor, os recomendamos que cuando vamos a intentar introducir la alimentación complementaria, una clave es que no obliguemos a comer a nuestros hijos. La segunda clave es que hasta los seis meses solamente debemos pecho. Otra recomendación clave es que no empecemos a dar alimentos juntos, porque primero, no sabemos si hay algún problema, con cuál de los alimentos se ha establecido el problema y segundo, no sabemos si realmente, si no le gusta algún alimento porque no le gusta o porque si le ha sentado mal, por tanto nuestra recomendación es que empecemos a dar un alimento por cada semana mínimo. Explicaros lo de que el dar gluten hay que darlo con precaución y en el caso de que haya antecedentes familiares de alergia, esos niños tenéis que comentárselo a su pediatra, recordárselo a su pediatra de atención primaria para que a la hora de introducir alimentos nuevos su pediatra lo tenga en cuenta y sobre todo ni añadir sal ni azúcar a ningún alimento. En el sentido de los hábitos alimentarios nuestras recomendaciones son, cuando un niño va a comer, la comida no dura, no se junta la comida con la merienda, o sea la comida no es algo que dure el tiempo que tenga que durar, dura un tiempo. Si el niño no ha comido pues se retirará el alimento, se retirará el plato, pero no podemos juntar la comida con la merienda. Por otra parte, cuando realmente algún alimento que nunca han probado empiezan a probarlo, el hecho de que lo pruebe ya es algo bueno para nuestros hijos, por tanto tenemos que demostrar que estamos contentos de que lo hayan probado, simplemente que lo hayan probado, no tiene que ser que se hayan comido el tazo entero. Los niños varían mucho, un niño que no toma un determinado alimento a una edad no quiere decir que no la vaya a tomar más adelante. Intentar que cuando empiecen a comer jueguen con los alimentos, lo prueben, lo toquen, lo manipulen, que sea un poco todo un contexto de probar, de relajación y que no sea nada que estamos obligando a hacer, que sea un acto un poco que a ellos también les guste que llegue la hora de la comida. Nos encontramos los pediatras un problema muy frecuente en el tema de lo que los papás consideran o los abuelos mucho o poco, o sea mucho o poco lo que puede considerar para una persona mayor a lo mejor el mucho es excesivo y el poco es lo normal, entonces los niños no hay que decir que bien comen porque coman mucha cantidad, sino que bien comen porque comen muchos alimentos variados, porque son niños abiertos a probar los alimentos y son niños en que poco a poco van a ir cambiando esa conducta alimentaria, por tanto quiere decir que si nosotros en casa intentamos ayudarlos, pues probablemente intenten tener una actitud más positiva hacia la comida, los niños deben de lavarse las manos antes de comer, deben de dejar de jugar, los niños deben sentarse en la mesa con los papás, intentamos tener que llevar con ellos un momento de relajación, hablarles, preguntarles, tenemos que intentar enseñarles cómo es la forma de comer y por qué se prueban los alimentos y establecer un momento en familia. Si la mamá come mal o el papá come mal, no se sienta a comer o no come de todo, no podemos pretender que nuestro hijo coma de todo, ¿vale? Entonces nosotros los padres somos fundamentales a la hora de establecer una conducta alimentaria que le va a durar el resto de su vida. Un niño que se alimente bien es un niño que toda su vida va a comer bien, se va a esforzar por comer bien y va a buscar un rato para alimentarse, ¿vale? La alimentación es algo muy importante en la salud y en el bienestar del bebé, ¿vale? Y de nuestros hijos.